Estamos sentados con nosotros, hoy no nos pusimos de acuerdo con el color de ropa No, hoy no, hoy no coincidimos con Juancito ¿Cómo anda señor? Buen día, buen lunes, buen comienzo de semana Buen día, Andrés, saludo para ustedes, el equipo y la audiencia Si hoy no pudimos concordar, vinimos de negro acorde a la situación ¿Por qué? De duelo, de duelo Sí, situación complicada estamos Ah, cierto, cierto Vamos a quedar ahí Ya está, nos quedamos ahí, no vamos a ir con la charla ni con la chicana Señor, ¿qué nos trae para hoy? Bien, venimos en contexto de elecciones, ¿sí? Ya hemos tenido las elecciones en el Centro de Estudiantes de Comunicación Social Que la agrupación Petronas Rosentes resultó ganadora Se llegó, lo estábamos hablando, se llegó al piso de votos Así que, bueno, Comunicación Social ya tiene un centro Perfecto No, no, no llegó, ¿llegó? Llegó, 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 sí, sí Perfecto, el 20% tenía que alcanzar por lo menos Exactamente Bien, perfecto Hubo 40 votos Bien, perfecto 40 votantes Que con un padrón de 100 aproximadamente Sí, aproximadamente eran 100 personas, sí Bien, perfecto Sí, ¿y se espera un poco más, digamos, de participación? No, es más, hasta se espera siempre como en comunicaciones Es un poco más acortado lo que es el padrón Y por ahí los que figuran muchos son que ya están de cuarto para arriba Que no llegan tanto a la universidad Se esperaban menos votantes Así que, bueno, se superó la expectativa Perfecto Así que ahora nos vamos a otra carrera Porque va a haber elecciones en el centro de estudiantes Pero de abogacía, sí Esto va a ser el jueves 9 Ahora este mismo jueves Desde las 8 hasta las 18, sí Estuvimos en contacto con el candidato a presidente de Equígrafe Quien es Francisco Agustín Hueda Así que, bueno, esta es una Ya lo voy a explicar bien Es una unión de dos agrupaciones Sí, de Equidad y Epígrafe Por ese nombre, Equígrafe Así que escuchamos a Francisco Hueda Que nos va a comentar primero Cuáles son sus objetivos Cómo ven esta elección Y cuáles son las propuestas más interesantes Para brindar a los estudiantes Dale Creo que el espacio en este momento Se presta más que todo para poder comunicar Y transmitirle a mis compañeros Lo que sería el jueves 9 de esta semana Que se va a llevar a cabo dentro de Ciencias Jurídicas Las elecciones por el centro de estudiantes Y la verdad que este año se vienen cosas muy buenas Porque son procesos democráticos Que realmente legitiman a un centro de estudiantes En este caso porque tenemos Tres agrupaciones contendientes al centro de estudiantes Entonces, desde ese punto de vista La verdad que nos venimos preparando con todo Con los chicos Y le venimos metiendo mucha pilota Bien, como agrupación Coméntanos, bueno Cómo está siendo el trabajo Cuáles son las actividades que están realizando Para, bueno, poder comentar a los estudiantes Cuáles son sus principales objetivos Te recomiendo un poco Yo soy candidato a presidente Del centro de estudiantes de Ciencias Jurídicas Voy a ser representante del espacio equígrafe Equígrafe nace de una unión Entre equidad estudiantil y epígrafe estudiantil Dos agrupaciones totalmente distintas Pero que, bueno, dejando muchas cosas de lado En cuestiones de interés de subjetivo En cuestiones de solamente ver bien el bien de la agrupación Y entendimos que ir más allá En un proceso electoral Es compartir este sueño De realizar una universidad que soñaba Entre todos los compañeros Entonces, desde ese punto de vista Decidimos como hacer una alianza entre nosotros Dejar de lado muchas cosas subjetivas Como dijimos Para poder construir la universidad Que realmente queremos ¿Y cómo nos venimos preparando para esto? La verdad que Yo pensé que iba a ser más complicado Pero se está haciendo de una manera Muy poco tediosa Porque encontramos muchos puntos en común Con los chicos Las formulaciones, las propuestas Nos parecieron todas muy buenas Venimos trabajando también Con los compañeros y las compañeras Durante todo el año Con distintas charlas Actividades dentro de ciencias jurídicas Realizamos una del lado de epígrafe De la charla de Derecho Internacional En los procesos de adopción de familia Con profesor Alberto Morisconi Los chicos realizaron cómo dar un primer final Están al tanto de las necesidades diarias De todos los chicos En cuestiones de horario, cursada Entonces, con actividades Venimos trabajándolas durante todo el año Nosotros entendemos que esto No es un trabajo solamente de campaña Sino un trabajo que le tenemos que meter Todos los días, ¿no? Bien, me comentabas hace un ratito Bueno, que se están planteando las propuestas Ya las tienen más o menos pensadas Comentándoles ¿Cuáles son las más importantes? Y bueno, ¿cuál crees vos Que es la más interesante Para poder mejorar lo que es la educación Para los y las estudiantes de abogacía? Bien, para abogacía Yo creo que todo es importante, ¿no? No hay propuestas que sean más relevantes que otras Igual que cuando formamos la lista No hay secretarias muy importantes Por ahí sí puede haber algunas propuestas Más estratégicas Que nos gusta a nosotros mencionar Desde ese punto de vista En lo personal Desde mi punto de vista Me parece un par para destacar Que puede ser La reactivación del GAP Que es el gabinete de asistencia pedagógica Que tiene las carreras Para ayudar al proceso de aprendizaje De un estudiante Cuando tengan un pero Algún problema Se puede acercar Se pueden realizar talleres De metodología de aprendizaje En manejar la salud mental El estrés En las emociones Para los finales Parcial, etcétera También una de nuestras propuestas Más fuertes Creo que es el observatorio De investigación Que sería crear El primer observatorio De investigación Anteayer nos estuvimos Juntando con Tomás Es dueño Director De Olegizar Que es un observatorio De investigación De la UBA Donde publican Distintos artículos Jurídicos Y de esa índole Para que el estudiante Pueda tener un espacio De reflexión jurista Y pueda desempeñarse No solamente La parte de litigación Que es una parte Muy linda de la carrera Pero también pueda Ir indagando En otras ramas Entonces Fomentar esto La concientización De que la carrera Es amplia Es para todos Y tiene muchos gustos Y así tenemos Un montón De propuestas muy buenas Por ejemplo También nos acompaña El concretar Un equipo de trabajo Para la revisión Del plan 98 Que es el plan Donde justamente Yo estoy estudiando Y siempre existen Problemáticas Con los tiempos Con los lapsos Para rendir Las últimas materias Y demás Entonces Poder trabajarlo Desde ahí Con los chicos Con los compañeros Solucionando cualquier tipo De problemas Que se les presente Como siempre Nosotros venimos Trabajando este año En las visitas Y a distintos espacios Las en tribunales Audiencias A la legislatura Y poder seguir Gestionando Todo ese tipo De herramientas Que al ejercicio Profesional El día de mañana Al estudiante Le sirve Y en su formación Le sirve Casi todos los días Bien Y en cuanto Al contacto Con los estudiantes ¿Cómo ven Ese ida y vuelta? Por ejemplo Cuando ustedes Ponen el stand Y hablan con ellos Les comentan Su propuesta ¿Cómo sienten Que ellos las reciben Y cómo se las devuelven También Han tenido por ahí Alguna crítica Constructiva Hacia el partido ¿Cómo van manejando Ese contacto Con la gente? Con el estudiante Mirá A veces es complicado Porque yo creo que Muchas veces Nos encontramos En el diván De que hay Muy poca información Manejada por parte De los estudiantes Para saber Cuáles son las cuestiones Por ejemplo Cuando pasamos Por los cursos A hablar sobre el gap Nos dimos cuenta Que son muy pocos Los estudiantes Que conocían Que había un gabinete De asistencia pedagógica Dentro de la universidad Y por ahí Son herramientas Muy fundamentales Que está bueno Que tengan el conocimiento O las promociones directas Que son luchas Que se vienen dando En el consejo superior Hace ya un tiempo Para que se puedan salir Y está todo Como ya establecido Una parte administrativa Y reglamentado Pero hay desconocimiento Por parte del estudiante Entonces nuestra misión También creo que Es día a día Concientizar un poco De los alcances Y las aptitudes Que tenemos Como centro estudiante El estudiante En ese sentido Nos recibe muy bien Cada vez que vamos Los cursos Nos charlan Nos debaten Esto que se genere Debate Es muy bueno Y fructífero Para el lado de abogacía Mira por ejemplo Ahora nosotros Presentamos una nota De lo que fue Para el primer debate Presidencial Entre las tres agrupaciones Le hicimos el traslado A la junta electoral Y la junta electoral Le hace el traslado A las demás agrupaciones A ver si la aceptaban o no Lastimosamente Las otras agrupaciones Decidieron no aceptar La propuesta del debate Pero cuando nosotros Se la transmitimos A nuestros compañeros Les pareció algo muy idóneo Para la circunstancia Por una cuestión De que el abogado Siempre también se destaca Por ser comunicador Persuadir Transmitir Convencer A través de un discurso Entonces de una u otra manera Creo que el debate Hubiera sido una herramienta Muy buena Para poder conocer Las distintas agrupaciones Y las distintas propuestas También Bien y finalmente Bueno sabiendo que ya El 9 Son las elecciones ¿Cómo van manejando por ahí Las emociones La ansiedad? Sabiendo que llega un día Tan importante Bueno para ustedes Como agrupación Y los nervios están Los nervios están Están en todo momento Pero nosotros Venimos confiados De que tenemos Un buen laburo De que tenemos Una buena estructura De que nuestras bases Son solias y firmes Y yo creo que los chicos Le están metiendo Mucha garra Y mucha pila Para que salga realmente Como tiene que salir Y esperamos que Va a ser de la mejor manera Nosotros acompañamos La lista número 178 Que es de Kirafe Así lo mencionamos Con la fusión De nuestros nombres Y la verdad Que yo veo esa lista Y me siento representado Por mis compañeros Me siento representado Por los chicos que están Me siento representado Por los colores Es algo que me transmite Me acompaña día a día Y la verdad Más que nervio Me siento privilegiado Y orgulloso Estar hoy representando Esa lista también Con todos mis compañeros Y mis compañeras Perfecto Ahí escuchábamos A Francisco Agustín Hueda Repetimos Es candidato a presidente Por la lista Por la agrupación En realidad Kirafe Así como nos comentaba Bueno, cuáles son Las cuestiones más importantes Que ellos comentan Y resaltamos también Como lo hablaban En comunicación Esto de las prácticas De llevar al estudiante A hacer cosas A visitar lugares Que puedan conocer Cuál es el ámbito laboral Que van a tener En su futuro laboral Valga la redundancia Así que bueno Así nos comentaba Cómo se encuentran También con esta ansiedad Y este Por ahí Sensaciones Que te da una elección Que es todo Un proceso Que él decía Él pensaba Que iba a ser Mucho más complicado Bueno, se encontró Con un proceso Más llevadero Más datos Para dar de esta elección Decimos de 8 a 18 Va a ser el horario En el módulo de sociales Todavía no hay asignada Una cantidad de mesas O una aula específica Tengamos en cuenta Que abogacía Cuenta con muchos más estudiantes Que comunicación Así que podemos ir pensando Que puede llegar a ser Más de una mesa Bien Pero es información Que todavía no está brindada Todavía no se sabe Cuál va a ser la El aula Donde se van a realizar La elección Así que bueno También destacamos Que va a haber Tres listas En este caso Tenemos el espacio Demanda Tenemos equígrafe E IDP Van a ser los tres Espacios Con los que vamos a Los que van a estar Presentándote Esta elección Y también vamos a estar Hablando con cada uno De ellos Para que todos puedan ir Bueno, comentando Sus actividades Cuáles van a ser Sus propuestas Así que repetimos Este jueves 9 de noviembre Se va a realizar Esta elección En abogacía Bien Bueno, perfecto Entonces ya vamos a Obtener más información Al respecto Hablábamos, digamos Con una parte, ¿no? Como para que nos Comente acerca de las De las elecciones Pero ya vamos a ir Teniendo otros Protagonistas Al aire de nuestra radio Al aire de nuestro Multimedio Juancito, ¿queda algo más Por allí? ¿O lo escuchamos En un rato? No sé Sí, en un ratito más Es toda la información Repetimos ¿Qué dígame? Usted maneja los tiempos acá Exactamente Va a estar todo subido A nuestro Multimedio Nos quedaría Bueno Buscar esta Bueno Esperar en realidad Que nos comenten Cuando les van a ser las aulas Y si va a ser Una o más de dos Los requisitos Suponemos que han de ser Los mismos Que en comunicación Si llevar el DNI Llevar la libreta Para poder constatar La identidad Y bueno Que estás cursando Activamente la carrera Perfecto Perfecto entonces Gracias Juancito Te escuchamos en un rato Gracias a ustedes Hasta adentro un rato Ocho minutos A las once de la mañana Rapidito Hacemos pausa Tenemos radar de noticias Música Hoy tenemos también columna Así que ya volvemos Música Música